de tránsito también los elementos del cuerpo de bomberos nos han reportado que hoy una persona había quedado atrapada en la cabina de un vehículo tipo cabezal a causa de otro accidente de tránsito un despiste seguido de volcamiento en el cual se transportaba en el vehículo se transportaba material canaleta y ha salido lesionado el conductor de esta unidad se trata de ober al sí de serna de 37 años quien se encontraba atrapado posteriormente los elementos del cuerpo de bomberos lo rescataron le brindaron primeros auxilios y fue trasladado al hospital doctor roberto suazo córdoba esto ocurrió en el sector de la paz un kilómetro el kilómetro 50 hacia la frontera del salvador según el reporte un conductor fue había quedado atrapado y fue rescatado por los elementos del cuerpo de bomberos y posteriormente trasladado a un centro asistencial